Se llama la cumbia de la matrán viejo, ahí eche la oreja dice, ¡a uno! Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña A la lacrán tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña A la lacrán tumbando caña Problema de mi país, hermano Problema de mi país, hermano Sim, sim, tumbando caña Sim, sim, tumbando caña Y que se diga bonito, Toñito Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña A la lacrán tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas A la lacrán tumbando caña A la lacrán tumbando caña Problema de mi país, hermano Problema de mi país, hermano Sim, sim, tumbando caña Sim, sim, tumbando caña A la lacrán tumbando caña Flores Soh Mald crumbs and the ninete Head of the and the I Soh Mald Soh Mald